My Policeman es una de las películas más esperadas del año, todo gracias a que Harry Styles es su estrella principal. El ídolo musical se ha esforzado bastante en tiempos recientes por convertirse en una verdadera estrella de cine y poco a poco va consiguiendo proyectos cada vez más ambiciosos. Los primeros comentarios de la cinta ya se encuentran disponibles y todas parecen llegar a una conclusión que, por el momento, es bastante desalentadora para el compositor. Harry Styles se inició en la industria del séptimo arte a través de Dunkerque 92%, película de Christopher Nolan en la que interpreta a un joven soldado con pocas esperanzas. Aquella experiencia lo marcó para siempre y continúa adelante en la búsqueda de más y mejores papeles. Fue elegido para el estelar en My Policeman, un drama queer en el que interpreta a un policía bisexual de los años 50 que se involucra sentimentalmente con un hombre mientras está casado con una mujer. Es dirigida por Michael Grandach. My Policeman llegó al Festival Internacional de Cine de Toronto este fin de semana para ser comentada por los expertos de la industria. Además de Styles, el reparto incluye a Emma Corrin y a David Dawson. Las actuaciones de ambos están siendo muy celebradas entre las reseñas. Para desgracia de Styles, su trabajo frente a la cámara todavía no llena las expectativas de los críticos, puesto que casi todas las opiniones coinciden en que todavía se encuentra en el terreno del intérprete al que le hace falta experiencia. Lo anterior es bastante similar a lo que se ha comentado con No te preocupes cariño 31%, su otra nueva película junto a Florence Pugh. Cabe mencionar que My Policeman también se enfrentó a la polémica en los últimos meses debido al supuesto queer batín manejado por Styles, quien jamás se ha declarado a sí mismo como miembro de la comunidad LGBTQ+, pero que a través de su trabajo musical J.A. Gracias.